Hola amigos de Tauro, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy vamos a realizar la lectura semanal del lunes 11 al domingo 17 de noviembre del año 2019. Vamos a darle vibración a las cartas con el cuenco y vamos a ver qué es lo que se va a gestar esta semana, lo que se va a desarrollar o lo que se va a extender según el tiempo que me den los guías espirituales. Recuerda que estas lecturas son pedidas a Dios primero, luego a nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros. Así es que son ellos los que se manifiestan en cada tirada, en cada lectura y los que me hacen visualizar lo que viene para ti en gestación, desarrollo o lo que ya se va a concretar. Comenzamos con tu lectura Tauro. ¡Gracias! ¡Gracias! Tauro, los guías espirituales dicen lo siguiente, que escribas ese libro, que escribas ese recetario, que no dejes de soñar, que sigas adelante con tus sueños, que no te quedes atrás de que esta semana vas a tener una energía demasiado bella, muy hermosa para que tus sueños se sigan concretando. No abortes tus sueños, no abortes lo que quieres hacer, no dejes que esa energía que te dice para qué lo vas a hacer, de qué sirve, estás perdiendo el tiempo, para qué vas a invertir, para qué vas a hacer las cosas bien, para qué vas a ser tan perfeccionista, si lo puedes hacer de una forma más rápida y más a la ligera. Todas esas cosas tienes que dejarla a un lado, tienes que dejarla atrás, rechazarla. Los guías te están, dicen así, te están evaluando en el fondo, porque lo único que está obstaculizando ese gran sueño, eres tú mismo con una energía que está ahí todavía contigo, que la traes o de tus ancestros, porque me hablan de algo milenario prácticamente, o que lo traes por las consecuencias de lo que has vivido, o si en algún minuto intentaste un proyecto y no salió, entonces ahora estás con ese miedo y ese miedo es lo que paraliza muchas cosas de tu vida, por sobre todo la visión de lo que quieres hacer, las ideas que están llegando, todas esas ideas es lo que tienes que en el fondo captar y canalizar una idea superior de alta vibración, de buena energía y todo lo que llegue como para qué te vas a levantar temprano, para qué vas a hacer esto, para qué vas a hacer estos contactos, deja todo ahí, si te va a ir mal. ¿Hay alguien ahí o hay un espíritu de baja vibración que te está diciendo cosas de muy bajo astral, de muy baja vibración, que en el fondo lo único que está haciendo es que es alimentar ese miedo que está ahí dentro de ti, que se puede cortar de raíz de una forma muy fácil, es que tú mismo hagas ese corte, rechaces de raíz lo que te está diciendo este espíritu de baja vibración, pero que no dejes de hacer lo que ya está en tu corazón, que es un sueño, un anhelo. Algunos Tauro quieren escribir un libro, otros quieren escribir un recetario, con respecto a comida, gastronomía, repostería, lo que sea. Otros quieren escribir cuentos para niños, otros están con muchos proyectos, muchas ideas, quizás quieres hacer algún curso de sanidad, algún curso de lo que sea, de cocina, puede ser incluso una carrera universitaria, algo técnico, o hay alguien físico, pero más siento que es un espíritu ahí que te acompaña todavía, que trae o que está ahí pegado en tu aura, si es que eso es lo que tienes que cortar, sacar definitivamente. Vamos a ver entonces el complemento de lo que digan los guías espirituales a través de las cartas para ver qué es lo que viene para ti. Lo que más me dicen, que no dejes de soñar, que nadie rompa esa energía que traes, aparte que esta semana, Tauro, vas a estar con una energía muy especial, muy vital para poder concretar esos sueños, hacerlo de una forma única. Cuando entra esta energía en ti, dicen los guías espirituales, que haces cosas a la perfección. Eres muy perfeccionista, muy detallista, pero trata de no desconcentrarte, Tauro, con la gente que está a tu alrededor o con personas que solamente están tratando de robar de cierta manera o de quitar esa alegría, ese gozo que tienes por lo que estás concretando, lo que estás alcanzando. En ese sentido, vas a tener que ser muy fuerte, como buen Tauro que eres, para poder rechazar estas energías de baja vibración. Lo que sí veo es una inversión que vas a tener que hacer. Algunos van a ser según el proyecto, algunos van a ser un presupuesto un poquito mayor. Todo va a depender de lo que quieres hacer. También te aconsejo en los guías espirituales que si tienes tres proyectos, vayas primero por el menor, el que tenga menos costo, porque esa va a ser tu base para alcanzar el proyecto mayor. No empieces por el proyecto más grande donde el presupuesto sea mucho más elevado, porque siento que todavía no es el tiempo ni tampoco está el recurso y no es recomendable endeudarte más allá de lo que... No te endeudes más de lo que tú sabes que vas a empezar a ganar. Sobre todo si la ganancia es tardía, después de tres a seis meses. Así es que dice los guías espirituales que si tienes más de dos proyectos o tres, que elijas el menor para que esa sea tu base sólida para poder alcanzar el proyecto mayor. Vas a cumplirlos todos, pero respeta un poco el tema de los tiempos y el tema del dinero, que es muy importante. La carta de la muerte y la carta del maestro. Dos excelentes cartas, porque todos los cambios que se han manifestado últimamente en tu vida, todas las transformaciones que has tenido que experimentar te están llevando a una maestría. ¿Qué quiere decir esto? Si ese proyecto que está en mente, si lo que tienes presupuestado a hacer, tiene que ver mucho con llegar a un nivel superior. Te vas a destacar, vas a profundizar en ese proyecto, pero sí tienes que considerar de que hay un tiempo previo en el cual tienes que vivir este cambio y esta transformación. Seguramente vas a tener que cambiar parte de tu interior para que ese proyecto esté energizado constantemente y que no a mitad de camino vuelvas a sentir esta energía de baja vibración. Entonces es importante que la antesala la vivas con respeto, con tranquilidad y sabiendo de que estás en un proceso de transformación, de cambios, porque vas a llegar a otro lugar. Es un traslado, veo que vas a hacer cambios importantes en tu vida. Este proyecto en el cual vas a empezar siento que te va a llevar a otro lugar. Vas a abrir un mundo nuevo, va a haber una visión mucho más amplia. Veo cambios de ciudad, también cambios de país o cambios de casa. Otros van a tener incluso, me dicen algo relacionado a la nacionalidad, si estás tramitando la nacionalidad en el país en el que te encuentras porque eres, te fuiste por cualquier motivo y estás solicitando tus trámites legales para estar bien ahí con documentos en ese país, también vas a estar en ese proceso. Pero lo más importante para que se pueda concretar y ser algo sólido, firme, tangible y duradero en el tiempo de ese proyecto es que la antesala, que es el cambio, las transformaciones, lo hagas con mucha calma, con mucho respeto porque esa es la base de todo. Si no entras con esta transformación a ese proyecto, lamentablemente a mitad de camino esta energía vuelve a atacar a Tauro, esta energía vuelve a aparecer y esta energía te puede paralizar. Si no eres fuerte a mitad de camino, si no logras batallar, lamentablemente esta energía te puede superar. Por eso es importante que la antesala la hagas con mucho respeto y también esa antesala va a ser lo que va a sacar, transmutar lo que no te sirve para el proyecto. En caso que sea esta baja vibración, tus pensamientos, tu actuar, puede que algún crédito, así dice los guías, puede que algún crédito no salga y tómalo de buena manera, no lo tomes como algo que te vaya a frustrar porque no va para allá el proceso, sino que te van a cuidar el tema del gasto. No quieren que te endeudes y tampoco quieren que hagas un gasto superior cuando tienes que partir de menos a más, pero vas a alcanzar una maestría dentro de ese proyecto que es muy importante. El mensaje de sabiduría dice la ira no es más que un intento de hacer que otro se sienta culpable. En caso de que algo no salga, no le eches la culpa a nadie. Lo que acaban de decir los guías ahora último, si algo no sale, sobre todo si es por el tema del financiamiento del proyecto que quieres hacer, trata de considerar. Si por ejemplo tú estabas pidiendo, estoy dando un monto por ejemplo nomás, 100 mil pesos y te dieron 50 mil. Con esos 50 mil basta y sobra porque así lo han canalizado y lo han visto los guías espirituales. Recuerda que ellos ven mucho más allá de lo que podemos ver nosotros y ellos están cuidando ese presupuesto. Entonces, si te van a dar el 50% de lo que tú pediste, acéptalo con amor, con cariño, con agradecimiento y de en base a esa cantidad lo vas a triplicar en el tiempo y esa va a ser tu zona de confort o va a ser en el fondo la seguridad que vas a tener. Guau, qué bellas cartas. El 8 de copas y la carta de la curación. Agua, agua, dos elementos de agua. Significa lo más que veo acá es que esos cambios a transformación va a ser internamente. Necesitas un poder sólido en tu interior, una energía vital, una energía mayor, suprema que salga desde tu pecho, desde tu chakra plexo solar y tu chakra corazón que desde ahí hagas todo. Desde ahí tú vas a poner la energía a esa manualidad, a ese proyecto de cocina, a ese proyecto de sanación. Todo viene desde adentro de ti. Por eso es importante que esa transformación, esa antesala, la cuides y sea, si te vas a demorar un mes, dos meses, lo que sea, que lo esperes con harta paciencia y con harto amor y agradecimiento porque siento que hay una curación que necesitas antes de entrar en este proyecto. ¿Te acuerdas que recién dije que veía cambios de ciudad, cambios de país? Esta carta habla de que una persona deja su zona de confort para irse a un lugar desconocido, para ir a conquistar algo totalmente nuevo. Ese proyecto es nuevo en tu vida, pero insisto, si no estás sano en tu interior, si no dejas de lado ataduras, problemas, discusiones, rabia, odio, lo que sea, lo que tengas ahí de baja vibración tienes que soltarlo, tienes que desprenderte de ese sentimiento, no te va a ayudar en nada. El agua, perdón, la copa significa agua y el agua son tus emociones, tus sentimientos, que es lo que debes cuidar. El ocho de copas se supone que este hombre se va a buscar la copa que le hace falta, que sería el nueve de copas y ahí ya está íntegro y completo. Entonces, lo que falta por conquistar es ese proyecto, ese viaje que vas a hacer, pero lo más importante, realízalo de una manera muy sana. Tus propios guías espirituales van a hacer un trabajo contigo de manera prácticamente anónima porque siento de que va a ser en un momento exacto, no me muestran el tiempo, pero sí va a ser después de la antesala, va a ser como en ese tiempo, después de la antesala y a puertas de entrar en el proyecto en sí, van a hacer un contacto contigo a través de energía, a través de sus fluidos, van a hacer sanación contigo para que puedas integrarte de manera correcta en ese proyecto sin alteraciones, sin emociones que puedan gobernar tu proyecto de una manera negativa. El mensaje de sabiduría dice tener paciencia es algo natural para aquellos que tienen confianza. Esto es lo que en el fondo entrelaza las cuatro primeras cartas que hemos sacado más el otro mensaje que habló de la ira, ahora te están hablando de la paciencia, así es que es el conjunto de lo que debes tener Tauro para que ese proyecto quede en perfección porque siento que este proyecto es algo que anhelas tanto, es algo que lo añoras y es algo que no quieres equivocarte y en base a eso, eso también es bueno, ese sentimiento de no querer equivocarse hará que tú te conectes más con la fuente con tu guía espiritual si te dejes guiar y eso es muy importante porque vas a ser obediente pero a una entidad suprema, no a este plano. Puede que este plano te diga que no lo puedes hacer, que es algo absurdo, que es imposible pero tu guía espiritual si confían en ti, los seres de luz los que te están mirando si confían en que eso va a ser muy bueno y va a ser un proyecto exitoso pero recuerda tienes que estar sano en tu interior. Acá tenemos el 7 de copas y apego al pasado. Si hay algo de tu pasado que lo mantienes durante el tiempo que todavía está contigo, puede que tengas rabia con una persona o puede que no hayas entendido tu proceso, el que viviste con una persona en el cual aunque haya sido doloroso para ambas partes porque siento de que miras el dolor en tu parte pero no has mirado el dolor que también quedó en la otra persona. Puede que la otra persona se represente o se presente ante ti mejor dicho como fuerte como duro o dura pero en el fondo en el interior estás sufriendo también. Siento que debes hacer un equilibrio ahí en lo que haya ocurrido con esta persona puede ser un ex o puede ser una mujer que hayas tenido una relación un familiar un amigo etc. en el cual tú solamente estás viendo tu dolor tu malestar etc. pero también vas a tener que ponerte en algún minuto en los zapatos de esa persona pregunta o pregúntate en este caso qué sentirá él o ella con todo lo que pasó también hubo un dolor también hubo un desprendimiento y también hubo un aprendizaje siento más fuerte Tauro que es a ti a quien todavía no has desatado eso esa relación todavía hay un peso ahí por eso te sale la carta de apego al pasado si esto esta es la carta de tus sueños esta es la carta de lo que tú quieres lograr lo estás mirando todavía como algo lejano y es algo que se puede acelerar o puede llegar más rápido de lo que tú crees o concretarse con mayor fuerza siempre y cuando que te desprendas de una relación del pasado de un peso de una carga que todavía la mantienes ahí como parte de tu vida como que todavía está presente todavía la mencionas todavía está ahí si no haces ese corte lamentablemente no vas a poder desprenderte la forma siento que es lo que te dicen recién lo guías que también mires la otra parte la otra cara la otra persona que también sufrió aunque se haya presentado ante ti como duro dura de que él no está sufriendo de que ella es fuerte de que ella no le afectó eso es mentira esa persona también tuvo una lucha interna para poder olvidarte para poder desprenderse de ti para poder ya decir esto fue una etapa un aprendizaje y esto ya se terminó y tengo que seguir con mi vida algo te molestó en algún momento de que esa persona haya seguido su vida como si nada y eso fue lo que gatilló también a que tú te entrelazaras por ti mismo o por ti misma en ese pasado y eso es lo que tienes que cortar porque de eso también depende no puedes entrar en ese proyecto con tanta carga no puedes hacerlo así así es que es necesario Tauro que hagas ese corte a través de mirar el otro lado el mensaje de sabiduría dice Dios está conmigo no puedo ser engañado ese tiene que ser dicen los guías espirituales tu lema en todo este proyecto en todo lo que viene desde ahora en adelante para ti Dios está contigo y no puedes ser engañado eso es lo más importante la curación ante cualquier decisión que tomes bueno amigos de Tauro espero que este video te haya servido que haya sido una ayuda guías espirituales a tu disposición para ayudarte a curar así es que espero que te haya gustado esta lectura comparte el video y si eres nuevo en mi canal bienvenido y gracias por suscribirte nos vemos la próxima semana bendiciones gracias Gracias.